Eeeh... ¿Qué pasa esta manera? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot 2 Y vamos a continuar, estamos en el último nivel, en la última planta Y... no, no es el último nivel, son niveles planta, bueno, lo que sea Quedan dos niveles, quedan estos dos niveles y queda el episodio de mañana que será Space Out Y el jefe de esta planta y no sé si habrá un final contra Cortex, no sé qué habrá Pero vamos a empezar con este Nath Fight Nath Fight... bueno, no sé qué me quieres decir con esto, la verdad Las luciérnagas aliadas iluminarán tu camino ¿Cómo las luciérnagas aliadas? No sé de qué me están hablando, el de la motito siempre no falla No falla de verdad, es que es ponerme a grabar y tiene que pasar el tío de la motito, es increíble Eeeh... ¡Hostias! Hola, ¿qué tal? Eeeh... vale, llevo luciérnagas Para iluminarme el camino Vale Vale, creo que es el primer nivel No lo creo, es el primer nivel que vemos así de oscuridad y tal En todo Crash Bandicoot 2 Y eso, bueno, pues... Es curioso, es curioso, ¿no? Porque en el Crash 1 sí que es verdad que había más Eeeh... las ratas estas, tío, se quedan ahí como quietas No, no hacen nada, tío Vale Eeeh... parece que se va, ¿no? Se va y... Cuando llegas a la zona complicadilla, ¿no? Digamos Eeeh... es como que se va Y tienes que... tienes que hacerlo todo por tu cuenta, ¿no? Eeeh... voy a pasar de eso, ¿vale? Voy a pasar de eso, ¿vale? Vale Ya sé cómo se matan a los camaleones, tío Se me acaba de ocurrir, ¿eh? No... Eeeh... ¿Qué pasa? ¿Pasa de mí? Parece que pasa de mí Eeeh... no veo mucho aquí, ¿vale? ¡No! Tío Pensaba que había saltado bien Eeeh... Vale Bueno, lo hemos cogido Vale, por aquí podemos pasar bien de momento Vale Eeeh... creo que podría haberlo esquivado por el otro lado, pero bueno Eeeh... nivel... así con oscuridad, pero bastante raro Está siendo un nivel... Eeeh... raro, no... no nos vamos a engañar Esto como... ¿Me puedes explicar cómo hago esto? Vale Pfff... creo que era así Bueno, yo lo he hecho así y ha servido Así que no nos vamos a complicar más Eeeh... tú mueres Y nosotros seguimos por aquí avanzando Vale Se vuelve ahí la luciérnaga Vale, y aquí tenemos la bonificación Casi me da eso, ¿eh? Casi me da ese Bueno, ese o eso o lo que sea Vale, nivel bastante raro, tío Bastante tranquilito Mmm... no muy... no es muy complicado De hecho, creo que no he muerto He... he perdido al Cuacu Pero lo que es morir no he muerto ¿No he llegado? Oye, yo he seguido el camino de la fruta, ¿eh? Yo creo... creo haber seguido el camino de la fruta Bueno, pues si me dicen que no, pues... pues será que no Eh... a ver, la luciérnaga tengo que cogerla, tío Vale, tengo que cogerla, tío Si no, no vale Vale, otra vez que no llego, tío Pues nada, voy a dar el salto... el salto chetado, digamos, ¿no? Porque si no... si no estoy viendo que... que le quiero un vaso Vale, eeeh... Vale, me lo he dejado ahí atrás Vale Vale, me he dejado fruto, pero me da igual Vale, hemos pillado una vida Cosa que viene bastante bien Vamos a saltar esto Y venga, llegamos aquí Vamos a pillar esta nueva Venga, esto lo pillamos rápido Y seguimos, tío Nivel bastante interesante Y facilito, la verdad Es un nivel facilito No nos vamos a engañar Eh... vale, pillamos todo esto Eh... vale, esto ya desfacilito Tiene un poco menos Vale Vale, bien Vale, no estoy viendo una mierda Y es por eso que estoy yendo aquí Bueno, he ido a ciegas ahí Pero bueno, parece que lo hemos hecho No sé si me habré dejado alguna caja, la verdad No tengo ni idea Bueno, pero de todas formas La bonificación de muerte no la he hecho Eh... la he pasado antes y no... No he querido hacerla, la verdad No he querido hacerla Porque no es una bonificación fácil Y... para estar ahí media hora, tío Paso Paso, sinceramente Eh... vale, este que muera Aquí tenemos esta caja Y ahí delante un checkpoint Eh... no sé cuánto le quedará el nivel Pero... no, debería quedar mucho Vamos a seguir para adelante Este que muera Y nosotros que seguimos Vale, seguimos Vamos Aquí hay otra luciérnaga Y... aquí tenemos el final Pues vale, pues el nivel bastante... Tranquilito, ¿no? Digamos Han quedado dos cajas Pues no sé si han sido dos cajas de la bonificación de muerte O... O simplemente dos cajas que no... Que no he cogido Que me las he dejado La verdad es que no lo sé Pero el nivel bastante sencillito Bastante tranquilo Oye Me ha... me ha gustado, tío Me ha gustado Sí, me ha gustado Me ha gustado bastante el nivel Quizá en la bonificación Sí que ha faltado una... 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 una luciérnaga más Eh... habría hecho falta para el final Pero bueno No... no me voy a dejar, la verdad Ha estado... ha estado bien el nivel Eh... no hemos ido a la gema de las cajas Que bueno, pues... Pues es una pena Y ya estamos Ha acabado el nivel Vamos con el siguiente Pack Attack Quedan dos Quedan dos niveles, tío Quedan dos niveles Y uno o dos jefes Porque sigo sin saber Si... si hay un jefe final o no Pack Attack ¿Otro nivel con Jetpack? Joder, tío No hemos tenido niveles con Jetpack En todo el juego Y ahora de repente Tenemos dos seguidos Uno en el episodio anterior Y uno en este Pues nada A ver, por Pack Attack Se podía llegar a entender Pero... no sé, tío Me extrañaba bastante Otro nivel con Jetpack Pues nada Eh... Pues nada Vamos al lío Vamos al lío Y para ir al lío Eh... Para ir al lío empezamos mal La verdad Empezamos bastante mal Eh... Las minas estas... Cuidado Las minas estas, cuidado A ver, quiero pasar esto rápido Porque si me tengo que comer esta animación Cada vez que muera Vamos a tener un problema A ver, por aquí puedo pasar Pues ya está Por aquí puedo pasar Pues listo Eh... A ver Esto no me gusta nada Vale, vamos a meternos rápido por aquí Vale Eh... Vale Eh... Cuando le doy A ver, quiero subir Vale, he roto todo Eh... He mandado a fruto a la mierda Pero me da igual Mira, paso de las cajas Vale, paso de las cajas Lo que estaba buscando Era ver si he encontrado un checkpoint No sé si me he saltado un checkpoint ahí La verdad Vale, aquí hay un checkpoint Vale, aquí está el checkpoint Ya está Si aquí está el checkpoint Aquí está el checkpoint A ver, los cables estos, ¿qué? Yo creo que... Ya está Pasado Eh... Aquí hay una caja Que está... Está bastante oculta, la verdad Y por aquí pasamos Venga ¿Y tú qué haces aquí, crack? Cuidado Que va a lanzar el ataque Y ahora... No No le he dado Tampoco me ha dado a mí Vale Ahí está Eh... No No Quería subir Quería subir Vamos para atrás Quiero subir porque ahí hay una caja Vale, no es... No es un checkpoint ni en nada Vamos a pillarla de todas formas Y vamos a ir por aquí Me tengo que meter por ahí dentro Vale, ahora que las minas estas se han separado Cuidado con los cables Vale, aquí hay cables y hay... Y hay de todo Aquí hay cables y hay de todo Vale, creo que hemos pasado bien Vale, he roto la caja y creo que casi me da el láser Vale, pero bueno Lo hemos pasado, lo hemos pasado Aquí tenemos a Aku Aku Lo cual vamos a coger Y por aquí arriba seguimos avanzando Cuidado aquí Vale Eh... Eran dos láseres Vale, cuidado con este Vale, le damos una vez Atacas Y vamos con la segunda Lo le he dado Ahora que estoy más cerca Le damos Vale Eh... De momento fácil Vale Cuidado con esto Vale, lo pasamos bien por aquí arriba A ver, aquí tenemos un nuevo checkpoint Vamos bien, eh Vamos bien en este nivel de jetpack Eh... Le he pillado un poco más el trunco Aunque ya os digo Que los controles siguen siendo una basura Pero bueno Por lo menos voy un poco mejor Vale Eh... Ahora vamos a intentar pasar por aquí Vale Hostia, le he dado, eh Le he dado justísimo Pero le he dado Vale, a ver Sube Vamos a ir con la calma Aquí tenemos una caja A ver Ya os he dicho que no me interesa mucho el tema de rejas Porque me estoy dejando bastante Pero aún así, tío He pasado ese láser sin querer, eh He pasado ese láser sin querer, os lo juro No lo he visto No lo he visto Vale, aquí tenemos las minas estas Y después tenemos los cables Y ya no sé que es peor Eh... Vale Vale Me he chocado Me he chocado, tío Ha salido mal Pero Hemos llegado al final Para algo teníamos a Cuacu Pues ya está Reventamos los nitros 40 cajas y 45 Me han quedado 5 cajillas solo Eh... Bueno Si me hubiese forzado un poco más Quizá habría conseguido la gema de las cajas No lo sé ¿He cogido el cristal? No estoy seguro de haber cogido el cristal, eh Espérate que todavía he hecho el nivel y no he cogido el cristal He cogido el cristal, tío No me suena, eh No me suena nada, tío He cogido el cristal, tío Dime que sí Porque si me he pasado el nivel sin conseguir nada Eh... Eh... ¡No he cogido el cristal! Lo estaba viendo venir No he cogido el cristal ¿Dónde estaba el cristal? ¿Dónde estaba el cristal? Madre mía Me he dejado el cristal Vale, voy a ir a por las cajas Porque antes solo me he dejado 5, tío Yo creo que lo podemos conseguir, ¿vale? Podemos conseguir la gema de las cajas Y después el tema del cristal Pues... Pues... Pues muy bien Pues no sé dónde me he dejado el cristal No sé dónde está el cristal No tengo ni idea En fin, vamos a... Vamos a empezar Vamos a empezar Y vamos a ir viendo a ver Dónde puede estar Esto lo puedo pasar por aquí abajo Sin problemas Vale Cajas por aquí Cajas por aquí A ver, cajas por aquí Cajas por aquí Cajas por aquí Quiero subir No, no hay nada No hay nada por aquí escondido Vale Vale, bien Bien, perfecto Los cables estos son la hostia Es increíble, tío Es increíble que me haya cajado Que me haya pasado el nivel Y dejarme el cristal Tío Es que... Es que me parece... Me parece cachondear, tío Me parece cachondear Pero me he pasado el nivel Sin conseguir el cristal Es que se lo cuentas a alguien Y seguro que no se lo cree Vale Vale, la caja esta Vamos a romper Vamos a subir Aquí hay otra caja Y aquí hay otra ¿Hay alguna más? No lo sé, la verdad Parece que no hay ninguna más Vale El cristal tiene que estar al final Pero... Ahora que ver dónde Vale ¿Esto qué? ¿Puedo pasarlo por aquí? Venga Hostia, tío Casi me choco con todo ahí Madre mía No sé si me he dejado alguna caja ahí Espero que no Más vale que no Vale Los cables estos Venga, vamos a pasarlos rápidamente Por aquí abajo Y... Tira para atrás Tira para atrás Es que los controles son una mierda, tío Los controles me parecen una auténtica basura Ehm... Vale Tío Tira para adelante Vale Ya está Pasamos por aquí Y no le doy a este tío Le doy ahora Venga, le damos ahora Y le damos una segunda vez Y va... Y va que... Va que muere Vale Esta caja Esta caja No sé si habrá alguna abajo Parece que no Parece que no hay ninguna caja abajo Y ahora que se ha abierto esto Vamos para adentro Vamos para adentro Y vamos a pasar por aquí rápidamente Vale, tenemos aquí Eh... El checkpoint Tenemos aquí una caja Y tenemos aquí Eh... Aquaku Vale Eh... ¿Aquí qué? Aquí tenemos doble gas, eh Vale Ey... Casi la lío Casi la lío Hay una caja por aquí arriba ¿No? Parece que no Tenemos esta de aquí En principio creo que no hay ninguna más Vale Este me va a atacar Y ahora Muere Seguimos Eh... Hay una caja ahí arriba Vale, la he liado La he liado completamente Vale, hay una caja aquí arriba Que igual es una de las que me he dejado antes No tengo ni idea Eh... Es que tío Me lloco lo contrario Porque los controles son una mierda Yo lo he dicho... Lo he dicho ya varias veces creo, ¿no? Sí, me suena que sí Vamos para atrás Porque no sé si... Me he dejado algo Casi me doy con esa mierda Casi me doy con esa mierda Y me doy ahora Increíble No, no Increíble Increíble Parece increíble Vale Eh... Si los controles no nos fuesen tan mierdas Tío Pues Iría más rápido Pero es que De verdad os lo digo Son una auténtica basura Vale Vamos a pillar esta caja de aquí Vamos a esperar a que este tío ataque Este tío ataque Le damos una vez Y me como La mina de mierda Y me como la mina de mierda, tío Y las cosas como son Me la he comido Y ya está Dale ya a la caja Crash, anda Eh... No había ninguna por aquí No, por aquí no había ninguna Vale Pues ya está Vamos a romper esta Vale Vale Ahora es el momento de pasar Y venga Vamos a ir a este directamente Y muerto Vale Vale Me parece perfecto Me parece perfecto ¿De verdad le he dado? No, no En serio En serio ¿De verdad le he dado? Porque yo creo que no A ver, tío Aquí hay mucho morado ¿No estará el cristal aquí? No, no estará el cristal aquí Eh... No tengo ni idea de dónde estará el cristal No lo he visto No lo he visto aún Y debería ir ya echándolo en ojo Vale Eh... A ver Mira que fácil pasar esta parte Vale Giramos a la derecha Y seguimos Mira dónde está el cristal, tío ¿Yo por dónde? Joder Es que... Yo antes ni me he enterado Yo antes iría pensando En esquivar todo esto Y me lo he comido Vale Casi me da esa mierda, tío A ver si se junta en el centro Vale Y ahora Es el momento de pasar Y es el momento de acabar esto No sé si me habré dejado alguna caja La verdad Me he intentado cogerla todas Eh... Sí Las he cogido todas Pues mira Pues hemos tardado más Eh... Pero Hemos conseguido la gema Hemos conseguido el cristal Bien Bien El cristal Pues no sé qué es lo que he hecho antes Es que habéis visto que ahora también He pasado de largo Y no lo he cogido, ¿no? La verdad es que está mal Está mal colocado, tío Está mal colocado, tío Deberían ponernos en otro sitio Pero que tengas que pasar sí o sí, ¿no? Eh... Que lo veas más claro Porque yo ahora mismo Es que he pasado Y... Y por qué iba fijándome Que si no Me lo vuelvo a comer En fin Pues con esto Terminamos el nivel de Pack Attack El último Ahora sí, espero ya Nivel de Jetpack Y... Nada, pues Eh... Nos queda poco Nos queda el nivel de Space Out Nos queda el jefe Y un posible final Que... Aún No sé Si existe O no Nada, nada Espero que os haya gustado este vídeo Vale, ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós